Pablo Tiburzi, para hablar de lo que ojalá haya sido la última operación, la última complicación del mejor tenista argentino, bueno, no en la actualidad, obviamente. Claro, lógico, Dios quiera, ¿no? Del Potro quiere estar en Tokio, ese es el objetivo de él, no está tan apurado porque la pandemia le vino bien dentro de la problemática importante de su rótula, pero fue operado, como lo anunció ayer en las redes. Pero decime si esa imagen no la vimos demasiada, ¿cuántas veces la vimos? Cinco veces, cinco veces la viste. Es terrible, y mirá que ha llegado hasta bien alto, no es que las lesiones le han frustrado una gran carrera, la hizo la gran carrera a nivel individual, a nivel Davis, pero... Número tres del mundo, no es fácil. No, no. En 2009 ganó el Abierto de los Estados Unidos, que creo que no cualquiera, pero Del Potro volvió a pasar por el quirófano. Bueno, una preocupación es para los médicos que esto sí nos resulte. Ya estamos en la puerta de una despedida por la puerta de atrás, justamente, de una carrera brillante. ¿Por qué? Porque ya, digamos que una sexta operación, digamos que no va a soportarlo. Eso lo sabe él. Sí, además él lo planteó, evidentemente, desde lo anímico, creo que ha dicho en redes, la definitiva, ¿no? Sí, sí. Como entendiendo que no hay margen para una nueva... Bueno, no es la operación en sí, obviamente, sino que es la recuperación, es otra vez la cabeza, y es después el no poder jugar suelto, entendiendo que en cualquier momento puede tener otro inconveniente. Sí, indudablemente es optimista, pero le dio un ultimátum a su físico. Y me parece que esta es justamente la última. Y los Juegos Olímpicos, como le fue tan bien en Brasil... Claro, claro. Va por la revancha y va... Claro, pero llegó también lesionado, si recordás bien. Y fue épico porque no se sabía cómo iba a rendir. Y en el primer partido le ganó a Djokovic, no lo podían creer, nadie, ¿no? O sea, después Nadal, pasaron varios por allí, Bautista Gut, bueno. Y después tuvo una brillante temporada. Eso es lo que quiere repetir él. Volver en los Juegos, que le vaya bien, y seguir en la última o penúltima o lo que pueda de una temporada más de tenis. Contanos algo de Boca, o de alguno de sus jugadores en particular. Bueno, Pavón, un tema importante es la denuncia que tiene por abuso. En realidad se presentó un día antes, pero negó absolutamente todo. Tiene hasta el momento la salida prohibida, podría extenderse aún más del país. Esto me parece que preocupa no solo al futbolista, sino también a Boca Juniors, porque no tiene una definición clara la situación de Pavón, tanto en lo deportivo como en lo judicial. Cuando se defina su situación judicial, Boca lo transferirá, se supone. Se supone que sí. Mientras tanto, en Estados Unidos también dicen que lo están esperando, pero me parece que no está resuelto este tema, que es grave, lógicamente, y que se puede extender, inclusive, en algunos lugares han dicho que cinco años más, si la cuestión no llega a una mediación importante entre las partes. ¿Cómo fue lo de Villa con Daniela Cortés? Que hubo un impasio, una mediación que favoreció al futbolista para poder participar ahora en Boca Juniors. Una situación complicada que me parece que no tiene por ahora solución para destrabarla. Después volvés, Pablo. Dale.